Tarta de Fresa Una niña diminuta del tamaño de una fruta busca depresión Es un mundo lleno de ilusión Pequeña es valiente también Tu amiga será solo las de llamar Tarta de Fresa Esa tarta de fresa Tarta de fresa Pequeña será Pero a todos ganará ¡Feliz Primera Helada! ¡Fresa y fresa ya! ¡Hay que recolectar! Desde la mañana al atardecer Nada más se debe hacer Recoger fruta ya Pronto hay que terminar ¡Fresa y fresa y vamos ya! ¡Tenemos que acabar! ¡Hay que recolectar! Luego haremos selección De las fresas de emoción Lo mejor de un buen montón ¡Toco el exprimidor! ¡Todo! 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 ¡Hay que recolectar! ¡Fresa aquí! ¡Fresa allá! ¡Pronto hay que terminar! ¡Todo! 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 ¡Aganchaos! ¡Uy! ¡He aquí la compota de manzana! ¡Tiene grumos! ¡Hay que afinarla más! ¿Queréis probarla? ¡Enseguida, carta de fresa! ¡Ya solo me falta un lazo por rizar! ¡Ay! 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 ¿A alguien se le da bien desenredar? ¡Yo lo haría si pudiera! ¡Pero ahora estoy hecha un lío! ¡Va a ser la mejor primera helada del mundo! ¡Ya veréis cuando envuelva mi regalo con esto! ¡Oh! ¡Disculpad, niñas! ¡No quería interrumpir vuestra reunión! ¡Dirá! ¡Regalounión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se vaya, señor cara larga! ¡Pase! Estábamos terminando de preparar el papel de regalo y tengo que afinar más la compota de manzana. ¡Ay! ¡Si tuviera un pasapurés! ¿Quiere probar, señor cara larga? ¡No! ¡Gracias, tarta de fresa! ¡No me gusta mucho la compota de manzana! ¡Solo un té, por favor! ¡Qué bonitos son todos! ¡Yo voy a usar este! ¡A mí me gusta este! ¡Sí! ¡Mira, este sí que es bonito! ¡Aquí tiene! ¡Muchas gracias! ¡A ver! ¡Bueno! ¡Perfecto! Me he fijado en que toda la ciudad se está preparando para algo especial hoy. ¿Sabes de qué se trata? ¿No lo sabe? ¡Es la primera helada! ¿La primera helada? ¡Ni idea! ¡Es como la segunda ronda! ¡Oh, mi gaja se me olvidaba! No lleva aquí el tiempo suficiente para saber lo que es la primera helada. ¡Vaya! ¡Es su primera helada! ¡Pues es el día más grande del año! En realidad, astronómicamente hablando, es uno de los días más cortos porque ese día el sol sale tarde y se pone pronto. ¿Cómo es invierno y eso? ¡Ay, anda, sigue tú! Cuando llega el invierno, hay una gran cosecha de destellofresas. Todos hacemos faroles con frutas. ¡Y celebremos el baile de las destellofresas! Representa el inicio del invierno. Es una tradición. ¿Y os dais... regalos? ¡Oh, no! Esa es una costumbre que tenemos las chicas. Los fresipeques y los abejorros y todos tienen sus tradiciones de la primera helada. Los regalos es la nuestra. ¡Regalos secretos! Cada una elegimos el nombre de otra y le hacemos un regalo a esa persona. Sin que sepa quién se lo ha regalado. El año pasado yo recibí una colcha amarilla. Y yo una bufanda larguísima con lentejuelas. Y yo calentadores para bailar los días de frío. Y yo un precioso juego de ajedrez con piezas de arcilla. Y yo una escalera retráctil. ¡Qué gana! Me pregunto qué recibiré este año. Parece... maravilloso. Creo que el señor cara larga se siente excluido. ¿Le invitamos a nuestro amigo invisible? ¡Qué detalle! ¡Sí! ¡Claro! Señor cara larga, ¿quiere participar en nuestra tradición? ¡Ay, caramba! No creo que haga falta. Por favor, diga que sí. Nos encantaría que participase en nuestra tradición. Entonces, será un honor. ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Genial! ¿Puedo pedirle un favor? ¿Nos presta su sombrero? ¿Mi sombrero? A ver, meted todas un papel con vuestro nombre en el sombrero. ¿Usted también, señor cara larga? ¡Ay, sí! ¡Qué emocionante! ¡Vueltas y vueltas dan nuestros nombres! ¡Vueltas y vueltas y quien te toca en tu mano se esconde! ¡A ver quién me ha tocado! ¡A ver a mí! ¡Y a ver a mí! ¡Y ahora a usted, señor cara larga! ¡Horra! ¡Sí, sí, sí! ¡Tarta de limón! ¡Esto le va a encantar! Mil y una formas de tener tus libros ordenados. Va a ser el mejor regalo de la primera helada del mundo. Todo un capítulo sobre cómo apilar los libros en vertical. Diez capítulos sobre cómo reorganizarlos cuando se caen de la estantería. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Se lo daré a tarta de limón! ¡Es su regalo! ¡Debo tener cuidado! ¡No debe verme nadie! ¡Como te decía! ¡Estaba pensando que quizá quede mejor una raya verde! ¡Shh! ¿No has oído algo? Ah, no. Me pareció oír algo. ¿Hola? ¡Ahí va! ¡Es el regalo de primera helada más grande que he visto nunca! ¡Ven conmigo! Estoy deseando ver mi regalo secreto. Aunque seguro que no es ni la mitad de chulo que el que yo le he hecho. ¡Me pregunto qué será! ¡Hala! ¡Un libro! ¿Un libro sobre... ¿Ordenar libros? Capítulo 72. Capítulo 72. Libros grandes y pequeños. Juntos en una estantería. No es tan imposible como parece. ¡Oh! ¿Qué voy a hacer con esto? ¡Pero es el regalo más grande que he recibido! ¡Ya sé! ¡Es el regalo perfecto para quien me ha tocado! ¡Piruelita! ¡Piruelita! ¡Le... ¡Va... ¡Ay! ¡Encantar! ¡Ay! 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 ¡Le he dado muchas vueltas a qué puedo regalarle a la persona que me ha tocado! ¡Al señor cara larga! ¡Algo que le guste mucho de verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Roddy! ¡Hasta que se me ha ocurrido! ¡Una planta para la entrada de su club de croquet! ¡Y sé cuál es la planta perfecta! ¡Oh! ¡Uy! Casi se me olvida la cuerda ¡Hala! ¡Es el regalo de primera helada más grande que he visto en mi vida! Sabía que le encantaría ¡Qué bien! ¡Un libro! Capítulo 137. Clasificar tus encicloperias. De la A a la Z, de cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Este no es el regalo más indispensable que me han hecho por la primera helada. ¡Ya sé! Me toca regalar a Flori Naranja y seguro que esto le encanta. Sí, en efecto. Estos días está refrescando, encantadora señorita. Tengo un sombrero de sobra que podría prestarle. Es muy calentito. ¿Hola? ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¡Pero si es el regalo más grande de la primera helada! Agarrarse y avanzar. Agarrarse y avanzar. ¡Ahí está! El señor cara larga estará encantado cuando vea su regalo. Y voy a conseguírselo. ¡Sea como sea! ¡Tachán! A tarta de frambuesa le encantará un regalo tan grande. Puede usarlo como reposapiés cuando cosa o para ocultar el frigorífico. ¡Lo conseguí! El señor cara larga te adorará, plantita. ¡Ah! 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 ¡Chus! ¡Oh! ¡Migajas! El hibisco siempre me hace estornudar. Vale, soltadlo. Tarta de arándanos va a alucinar con un libro tan enorme. Le encantan los libros. ¡Oh! ¡Gracias, chicas! Me pregunto quién será. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí fuera? ¡Hala! Es el regalo de primera helada más increíblemente gigante y enormemente espléndido que he visto. Lo que siempre había querido. ¡Oh! ¡Fíjate! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Con referencias por fecha de impresión! ¿Quién lo iba a decir? Un momento. Yo se lo regalé a Tarta de Limón. ¿Es que no le gustó? ¿Y cómo ha vuelto a mí? Voy a llegar al fondo de esto, sea un regalo secreto o no lo sea. Tarta de Limón. ¿Qué tal la primera helada? Dime. En mi opinión, más heladora no ha podido ser. Muy de primera helada, de hecho. ¿Y nuestros regalos? Oh, yo ya he recibido el mío. A primera hora helada de esta mañana. ¿Ah, sí? Vaya. Pues, yo no... Aún no he entregado mi regalo secreto, de modo que puedes decirme que te han regalado, porque no he podido ser yo. ¿Verdad? ¿Qué? Digo, que era un regalo que... ¿Qué? Digo, que era muy grande, pero que no era adecuado para mí. Así que se lo di a Ciruelita, que tiene más espacio en su estudio. Ciruelita, ajá. ¿A dónde vas? Si no te he aclarado. Muy bien. Y un, dos, tres, un, dos, tres, y giro, dos, tres, giro, dos, tres. Bueno, dos, tres, dos, tres. ¿Te han hecho ya tu regalo secreto, dos, tres? Bueno, dos, tres, en realidad, dos, tres. Ya no lo tengo, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Qué? Dos, tres. Pensé que lo aprovecharía más que me había tocado a mí. Dos, tres. Ya que le encanta ordenar cosas. Dos, tres. ¡Oh, no! Se me ha escapado. Ahora sabes a quién me ha tocado regalar. ¿Te refieres a Flory? ¿Ordenar? Sí. ¡Uy! Tranquila, no se lo diré. ¿A dónde vas? Todavía tenemos que ensayar el Foxtrot. ¡Oh! Te digo que lo pasé fatal. Pasé zigzagueando por la cafetería. Me agaché entre los arbustos. Me escabullí por el mirador. Me escondí debajo del puente. Volví sobre mis pasos y allí estaba. No me vio nadie. Entonces, deposité mi regalo, llamé a la puerta y me fui. ¿Y qué era tu regalo? Pues, era algo que le vendrá muy bien para apoyar los pies mientras cose. ¡Uy! ¡Uy! Creo que ya sabes quién me tocaba. No tengo ni idea. Pero tengo que irme. ¡Hasta luego! Un momento. Tarta de frambuesa recibió el libro de Flory, quien lo recibió de ciruelita, quien lo recibió de tarta de limón, a quien yo se lo regalé. Y a mí me lo regaló, tarta de frambuesa o tarta de fresa. ¿Y qué hay del señor cara larga? ¡Ay! Se me olvidaba el señor cara larga. Esto es muy complicado. No puedo creer que a nadie le gustara mi regalo. Es tan bonito. ¿Tarta de... fresa? ¡Ay! ¡Ah! ¡Chas! ¡No mires, no mires! Perdona, tarta de fresa. Creo que te he estropeado el secreto. Tranquila. No soy tu amiga invisible. Es para el señor cara larga. Pero, tarta de fresa, el hibisco te hace estornudar. ¡Achus! Ya lo sé. Pero no es un regalo para mí. El señor cara larga lo necesita para la entrada de su club. Y sabía que este regalo era perfecto para él. ¡Oh! Eres muy... considerada. ¿Qué pasa, tarta de arándanos? Te veo triste. ¿No te habrán regalado por casualidad un libro enorme que no te ha gustado nada de nada? ¿Perdona? A nadie le gustó mi regalo de primera helada. Verás, tenía un libro sobre ordenar libros que me parecía genial, así que se lo regalé a tarta de limón con papel amarillo y un lazo amarillo. Y después, tarta de frambuesa me lo regaló con papel azul y un lazo azul. A menos que fuera el señor cara larga, pero no lo creo. Así que, a nadie le gustó mi regalo. Lo siento, tarta de arándanos, un libro es algo maravilloso. Eso pensé yo. Pero, si es para tarta de limón, tendría que ser un libro sobre algo que le guste. Como pintura con acuarelas o cuidado facial. Ya sabes que eso le gusta a tarta de limón. ¡Oh! ¡Oh! Tiene razón, tarta de fresa. Pensé en el regalo que me gustaría a mí, no a tarta de limón. No ha sido muy de primera helada. ¿Sabes? Ya sé qué libro le gustaría a ella. Será mejor que vaya a envolverlo y se lo lleve enseguida. Pues, me alegro de que se haya arreglado. ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! Voy a llevárselo al señor cara larga ahora mismo. Hola, tarta de arándanos. ¿Vienes a que te peiné? Eh, no, tarta de limón. Sé que esto debe ser secreto, pero tengo que darte el regalo en persona y explicarte por qué. Pero, ¿por qué? Por la primera helada. Pero, eh, yo ya he recibido un regalo. Lo sé, te lo regalé yo. Pero no era un regalo que pudiera gustarte, era algo que me gustaba a mí. Así que aquí tienes un regalo que te gustará. ¡Oh, tarta de arándanos! El gran libro de los trenzados. Siempre lo había querido. Es el regalo perfecto de primera helada para mí. ¡Oh, oh! ¿Oh, oh, qué? Acabo de darme cuenta de que no le hice a Ciruelita el regalo adecuado. Le di al libro que tú me regalaste. Lo sé. Lo siento, tarta de arándanos. ¡Espera! Tengo el regalo perfecto para ella. ¡No! 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 Un portafolio es azul con un bolígrafo azul a juego. Tarta de frambuesa es el mejor regalo de primera helada del mundo. ¡Oh, me alegro mucho, tarta de arándanos! Me preocupaba que no te gustara tanto como ese libro para ordenar. Esto es mucho mejor todavía porque me demuestra que has pensado en lo que me gusta. Algo que solo una amiga sabría. ¡Oh, qué es precioso! ¡Oh, me encanta! ¡Mira! ¡Mira cómo salto! ¡Qué divertido! ¡Es precioso! ¡Oh, qué bonita tarta de frambuesa! ¡Y mira lo alto que saltas, Flory! Y esos zapatos te hacen bailar muchísimo mejor, Ciruelita. ¡Son estupendos! ¡Me encanta! ¡Es un buen regalo! Sé que esta ha sido una primera helada rara y quería pediros disculpas por no pensar en tarta de limón al hacerle el regalo. Y yo le pido perdón a Ciruelita. Y yo le pido perdón a Flory Naranja. Y yo le pido perdón a tarta de frambuesa. ¡Oh, y yo le pido perdón a tarta de arándanos! ¿Me perdonas? ¡Sí! Sé que a partir de ahora siempre pensaré en la persona a quien voy a hacerle un regalo y no en mí. ¡Y yo! ¡Esto es lo que yo llamo una gran primera helada! Por cierto, tarta de fresa, ¿no nos has enseñado tu regalo secreto? ¡Sí! ¡Pero si es un pasapurés para manzanas! ¡Lo que siempre había querido! ¡Te lo habrá regalado el señor cara larga! ¡Y eso que no le gusta la compota! ¡Oh, qué detalle! ¡Qué bonito regalo! ¡Y muy considerado! ¡Te ha regalado algo que sabía que necesitabas y que te gustaría! ¡Tenemos mucho que aprender del señor cara larga! ¡Tienes una lección! ¡Feliz primera helada tarta de fresa! Muchas gracias por mi pasapurés, señor cara larga. No hay de qué. Pero era un regalo secreto. Hay regalos tan bien pensados que no se pueden mantener en secreto. ¿Y a usted qué le ha tocado, señor cara larga? Reconozco que todavía no he recibido ningún regalo. ¿He hecho algo mal? A lo mejor olvidé rellenar algún formulario. A lo mejor debería mirar en su sombrero y ver si su nombre se quedó ahí dentro por accidente. ¿Mi sombrero? ¡Ay, caramba! ¡Es el mejor regalo de mi vida! Y su sonrisa es el mejor regalo para mí. ¡Feliz primera helada a todos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!